Pero, ¿ayer no anduvieron en el metro? ¿No se enrepararon al metro? No, no, no. Ayer, una mujer que fue escogida como la usuaria 48.500 millones. ¿Qué es eso? En la estación Chapultepec. Fíjate, toda la gente que ha movido el metro. 48 millones desde su creación. Y le tocó, yo creo que fue al azar, pero bueno. A la señora Juana Emilia Aniceto de 58. Iba al hospital general, pero en los torniquetes que la agarran y dijo que yo no hice nada. ¿Qué armas portas? Nada más voy al doctor. 42 años. Le fue entregado el reconocimiento. Y ganó un refrigerador, una pantalla de plasma de 32 pulgadas. En su horno eléctrico y otros artículos. Y estaba re emocionado, primero se asustó. Sí, dijo, ya no tengo que ir al doctor, ya me alivié con esto. Que vive en la zona de Chapultepec y que hace 22 años es usuaria frecuente de este sistema de transporte colectivo. 48 mil 500 millones en la línea 1. ¿Te acuerdas que se oponía rotundamente algún sector del gobierno a construir el metro? Sí, decían que el terreno no estaba adecuado para eso. Pero rápidamente se mostró que sí. Y esas que se construyeron en ese tipo de terrenos han sido las más eficientes. Que por ser una área sísmica se derrumbarían los túneles y se desnivelarían las vías. Creo que el desnivel sí existe. Pero pues es natural. Pues sí, aunque no fuera zona sísmica. Pero el mantenimiento continuó. No, pero acuérdate que aquí el fondo es, el subsuelo es... Es muy fangoso. Fangoso totalmente. Fangoso. Fíjate qué movimiento terrible tiene esta ciudad. Más de mil millones de personas en un año. Porque el metro tiene 43 años. Está por cumplir 43 años. Creo que en octubre, ¿no? O algo así. Octubre. Fue del 68. Sí. Hable cuentas. 43 años. Se inaugura en el 68. Así es. Igual que la super a Cuernavaca. Sí. Que fueron las primeras... Pues mega horas. Bervidas. Sí, sí, sí. Sí, pero sí fue en el 68. ¿Cuarenta y qué? Tres. Cuarenta y tres. O sea, sobrevivió en muy buenas condiciones. Sí. Sí, porque se ve maltratos a algunos lugares por los usuarios. Porque hay usuarios que deberían amarrarle las manos cuando entran al metro. Se ponen a rayar, se ponen a cortar. Cuando había los asientos, porque se acuerdan que en aquella época dorada, los asientos eran de piel acolchonaditos. De piel, de plástico. Bueno, de plástico. De vinil, ¿no? De vinil, pero acolchonaditos. Pero bonitos, sí. Y los tuvieron que cambiar por esos de fibra de vidrio, que cuesta más trabajo dañarlos. Pero igual los han dañado. Sí, los vidrios los rayaban con un ácido. Sí, no, no, no. No, el vidrio es rayado con... Un esmeril. No, piedra de esmeril. Ajá. Mira, los esmeriles son muy útiles y se trabaja en muchos talleres con ellos, pero cuando se rompe, pues ya no te sirve más que para afilar tus tijeras o tus navajas. Agarran un pedazo y con eso. Es indeleble después lo que pintan. Pues se hacen muy bonitos trabajos en vidrio esmerilado. Sí. En acrílico esmerilado, que ahorita en plástico de contacto te hacen un diseño con esmeril y lo ponen así. Es como una persiana, un decorado de ese tipo. En la primaria nos ponían a esmerilar un pedazo de cristal. Y luego dibujábamos el mapa de la ciudad o del estado. Ah, qué bonito. Con tinta china. Sí, es cierto. Y quedaba muy bonito. Lo ponías en un marco. Sí. Un trabajo escolar, pero artesanal de primera. Que cuando tú lo veías, decías, ¿cómo lo harán? Y a la hora que te ponían a hacerlo, era mágico, porque ibas descubriendo con la tinta china. Sí, ahorita me acuerdo. Y además era reentretenido. Ajá. El metro cumplió 42 años. Se inauguró el 4 de septiembre de 1969. Lo recuerdo porque en esa fecha falleció mi papá. Sí, ya lo vi aquí en la agenda. Es el 4 de septiembre del 69, entonces acaba de cumplir 42. Yo pensé que había estado ya para los olímpicos. Sí, yo también.